Perfume de Gardenias Tiene tu boca bellísimos destellos de luz en tu mirar Tu risa es una rima de alegres notas se mecen tus cabellos Cuando vas en el mar Tu cuerpo es una copia de luz de citreles Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Gardenias Tiene tu boca perfume de Gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de luz de citreles Que envidian las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma la virginal pureza Por eso es tu belleza de un místico canto Perfume de Gardenias Tiene tu boca perfume de Gardenias Perfume del amor Perfume del amor Perfume del amor